Vamos a ver hoy la hiedra. Muchos seguramente al ver esta hoja pensaréis que esto no es una hiedra y es que tiene un secreto. Curiosamente la hiedra en las ramas que florecen se desarrollan este tipo de hojas que no están lobuladas pero siguen siendo hiedra. Sin embargo en las ramas no florecientes las hojas tienen lóbulos muy bonitos, típicas hojas de hiedra. Bien, pero no importaría demasiado la hoja. Lo más importante de la hiedra es fijarnos en que las hojas están verdaderamente preciosas, verdes, de un verde intenso, muy brillantes y de una gran consistencia. Lo más interesante de la hiedra, aparte de que sirve para decorar, porque trepa enormemente y es capaz de crecer metros y metros en el momento que tiene una pared, un muro donde agarrarse. Esto lo hace gracias a unas raicillas que aunque no veo aquí, imagina ahora podéis verlas, las cuales sorprendentemente crecen en los troncos de cualquier zona de la planta. De esa manera es capaz de echar raíces en cualquier sitio. Y esas mismas raíces permitirían que cortáramos un trozo de esta hiedra y la pudiéramos plantar fácilmente en otro lugar. Bien, lo más interesante de la hiedra, aparte de que se usa muchísimo en jardinería, es que tiene propiedades medicinales. Como todas las plantas que traemos aquí, esta planta desarrolla unos frutos que son muy venenosos, muy tóxicos, pero que si los maceramos en alcohol o en aceite, dan lugar a un preparado que podemos aplicar directamente en los problemas de la piel, incluso severos, ya sea psoriasis, dermatitis, van a ser verdaderamente eficaces e incluso para las eczemas de la cabeza son ideales. O también para el crecimiento del cabello. El uso externo no tendríamos especial problema con esas vallas, que sin embargo los pájaros las pueden comer. Gracias a ello se dice que esta planta ha sido verdaderamente un superviviente del pasado, puesto que en la era terciaria la vegetación prácticamente había desaparecido, pero esta especie, la hiedra, es uno de los sobrevivientes de la era terciaria. Se atribuye la causa a que fueron los pájaros quienes consumiendo estas vallas extendieron enormemente por toda Europa, en las zonas húmedas de todo el continente nos la podemos encontrar, así como también por África y por Asia, yendo desde la India hasta Japón. Por último, para terminar este pequeño vídeo, diremos que a nivel interno debemos tener mucho cuidado. Es más, no se debería de utilizar de forma artesanal, solamente la farmacia es capaz de sintetizar las sustancias poderosas que tiene, la más importante es la llamada saponina, la cual, entre otras cosas, es espectorante y antitusiva. Y esto, demostrado científicamente, es porque detiene los espasmos que se provocan ante cualquier enfermedad, en los bronquios, mitigando así, la molesta tos. Esperando que os haya gustado, nos despedimos hasta un nuevo vídeo amigos. ¡Suscríbete al canal!